llamado Pai jóvenes los saludos sobre la marcha vamos a calentar motores y nos vamos con una cumbia vamos a abrir con esta cumbia sabrosa dedicándose esencialmente para la fuerza Charry hoy nos acompaña Florecita Independiente tenemos el Omar Aziz Rodríguez Anaí y Adil Morales para Reina Díaz para Gerardo Candeloso San Aguares, Óscar Trejo, San Miguel Topinego y dice la cumbia vamos a abrir la rueda la gaita sabroso y dice la gozadera ya llegó la gaita la gaita club Las Mamonas dice sabroso llegó Juanito de Iztapalapa sabroso mis aigados la triple A Andy Alex Alan vaya con el cencerro sabroso sabroso ya nos acompaña Tarzán y dice que va la banda de pensamientos ajá cero para el Uber y dice saludos hasta el de crucerio en orden de exos 7 mi valedor el iti Aaron Vega mi compadre sonido tsunami para Isaac ahí en la Romero Rubio ahí está mi niño y San suena el cencerro suena el cencerro sabroso Andrés Ciali llegó la gaita de la colonia de los doctores Santa María la Rivera el lucha ya llegó mi aigado Richard sabroso la fuerza mi compadre sonido viento negro y dice sabroso y si hay que hay ganos jamorritas peñón de los baños vatos locos de babas sabroso llegó la gente de la cuchilla Magdalena Curruacán llegó la gente del finito una amiga de años Anisa Raúl Eñoyi Fabiola Naomi Mix Pedro Perea La Comunidad Echales el cencerro Ya llegó mi niño el hijo del barri el hijo del barri Curruacán sabroso el uve que lo manda de pensamientos Karen Camañero Luis Coquito el bello para Beto mi compadre Beto Celsoza Polonia Comunidad Santa Teresa las comandres del sabor La Comunidad La Comunidad Sabroso Ahí se hayas y vargas Allá Échale el sabor Gran baile anual San Gregorio Sachimismo Aniversario Banda Sanguanera Mix Pedro Perea La Comunidad Para Miguel Alex El Ratón El Coco Grando Chérensino El Paqué Toda la banda Camorra Señor de los baños Mix Pedro Perea La Comunidad Ahí se mi niña Campanita Márquez Sesoso Ángel La Gozadera La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Gozadera La Comunidad Perito Perla Castañela Para Castañela De la Prensil El Niño del Tozor La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad Estamos a través de la fleximanía ¡Eso es lo último! ¡Eso es lo último! ¡Eso es lo último! Hoy nos acompaña Chris y Jackson ¡Y allá! ¡Allá! ¡Ah sí! ¡Sexy Dejones! El famoso Torero ¡Dicen! ¡Sabroso! Ese Babitas Matos Locos Más suertes que nunca Los Trinqueceros ¡Allá! 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 Y ahí con mi niño El Salsalito Para Isla Meléndez ¡Allá! ¡Allá! ¡Sobroso! Ahí se mi compadre Penos Negros Digo Viento Negro ¡Allá! ¡Allá! Esos Jamorritas ¡Allá! 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 Y dice Mi amiga Anita de Culhuacán ¿Cuántos años? Allá en la pisa El Pinito Mix Europeo La Cumbia ¡Se va la cumbia! Esa noche poco pero ruidoso ¡Allá! ¡Allá! Ahí nos acompaña la bella suya ¡Selubo a los Ramírez! Y va la gente de Caltonco Mix Europeo ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Y dice! ¡Se llama la gaita! ¡Llegó la chica Tumchipop! ¡Estás en la sintonía de la gozadera! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Se va la gaita! Leonardo Mendoza y Benita García Se va Se va Bueno pues jóvenes, es así como estamos abriendo este set musical Como estamos abriendo este programa Hoy nos acompaña la fleximanía, la gozadera, efectos sonideros, sonideros latinos TV Y bueno, vámonos con algo sabroso para bailar Ahora nos vamos hasta Cuba Tenemos el nuevo para Pedro Rampale, Toñito Silverio, los ciruganos Los Niki, Sarguel, Atlamacad Y que se abra la rueda Y dice Hoy nos acompaña mi amigo Adrián Valle Y dice Ahí está bailando el torero Dice Que sabor Ahí está Beto Nargota Y su Evelio Nargo Y vimos una linda vida Se me fue A La Habana Dice Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue Sua vida Pedro Rampale Se me fue Y mi varita linda Se me fue El negro Álvaro Se me fue Chano Ángel Se me fue Y se me fue Y se me fue El rojo El tremendo Arturito Sonido del meneo El nieve Sin los cacos Zapo Dice Allá fue Y se me fue Y se me fue Y se me fue Y se me fue Juanito de Izapalapas Ahora vino Pasan Y se me fue Dice Dice Cumbiameros de Santa Cruz En Aguapa Sol Forgallo Ana Laura Con mucho Amor Karen Karen Isinkia Viridiana El Pequeño Zahid Santa Julia Se me fue Llegó Llegó Mi ahijada Pao Navarra Aiza Pao Familia Serrano Carlita Dice Hermana Rivera Hermandito Junior Llegaron los morelianos De Tepito Pensamiento André 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 Y Ale Colonia de los doctores Santa María La Rondera Llegó mi compadre Estrellas En Alcancía La Baja Yo la quería mucho Y mira El Capulina Igual Capulina Y Censuosa Juro mil palta Ex Llegaron Allá Desar Desar Anda Súbelo Huye Amar Rural Caballo Paiza bailando Mi niña Crispy Jackson Amas Sics Allá Anda Súbelo Cuántos años Huye El Rana Becas De Zacateco Amar De plata De Becas Amar Capri Primos en silencio Carlitos El Guacha Carlitos Adrián El Chupón El Duplín Primos en silencio Anda Súbelo Huye Amar El Caballo La Fuerza Charly Vianney Ahí se les trajo La gente de la papelería Cartón De Xochimilco Alta Súbelo Huye La Fuerza El Caballo Échale ese 3 Cuando conoció la Habana Se me fue Se me fue Se me fue Para Caracas Se me fue Para Cancún También a Montrol Ahora vino Para San Luis Cuenta el Félix Ahí dio Se me fue El Tony Echado Andrés Subo Iván Rocha Los Bobis La Fleximanía Eo Adriana Eddie La Muñeca Darby Marín El Saigo Otmi Sanzi Su linda Que tu ching El Roya Se me fue Con tu nariz Mira Ese Tarza Ahá Venezuela Quería mucho Sonido Frecuencia Latina Mi marita linda Mira Mi marita Mira Mi marita 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 Con su pensamiento Cambia Cambia líneas Todo el tren Con su pensamiento Loco Cambia líneas Y dice Para Ángel De la Colonia Guerrera Edith García Erick Olvera Tres puntos Yamos Sal Yo no quería mucho Y mira Se me fue Y contundar Y dice Se me fue Mi marita linda Mira Se me fue Y va a ir Se me fue Saludos al peñón De los baños Patos locos Lloran a café El mamas Y su güerita Karina El tanque Hermosinas Fernando Y mi compadre El diablo Colombia chiquita Dice Mi niña Campanita Márquez Sensuoso Ángel Es que la pisa No me lo sé Ángel La gozadera Allá Desde que era Sonido Arcoíris Son Pedro Pero a la conga Lo mejor del peñón Dice mi viejo Alvarito Te fue Mi voz Gracias Alvaro Mira Se me fue A la barra A la barra Ahí se Claudia La línea De los ojos Bonitos Se me fue Alvaro Alcaba Ya la Más de plata Me venga Tomar café Y dices Se me fue Mi voz Tu narita Mira Se me fue A La Habana Hoy nos acompaña Mi hallada Mi amiga Mi cuñada Florecita Independiente Y mi varita linda Mira Se me fue Mi voz Tu narita Se me fue Elisa Y se me fue Cuando salió De mi cantar Escuchar mi consejo Cuando salió De mi cantar Y escuchar Mi voz Ay Sensacero El payasito De la romero rubio Se me fue A tu cabeza No Se me fue Para el alvarito Mira Se me fue La conga de corazón Se me fue La quería mucho Y mira Se me fue A La Habana Se me fue Mi varita linda Mira Se me fue Mi voz De mi amor Se me fue Se me fue Se me fue Bueno pues jóvenes Vámonos con esta cumbia Hasta Colombia Estas son las cumbias Que puta cuantos años Se han consagrado Entre lo clásico de Colombia Y hoy lo vamos a escuchar El tema nos dice Vamos a bailar Con los ases de Colombia El tema que nos dice Se me titula La cumbia Soberana Suena los amores Y dice Allá Sabroso Dice Allá Andan sin rayos A nunca le falla Sabroso Pinch Ando Dame el besito Un besito chaparrón El edu Dice Que te canto con amor A las hembras de mi tierra Esa noche el sonidero latino TV Mi cumbia Con tu parpadear TV El Gary Potter de los sonidos Que te canto con amor A las hembras de mi tierra Es un himno de ilusión De mi tierra Colombia Sabroso En la gracia y el sabón Y la gozadina Y la gozadina Dice Aquí nos ponemos para que no te manden saludos Sabroso De mi tierra Colombia En la gracia y el sabón De mi cumbia soberana Dice Sabroso Picardo es campeón y el nariz El títere Purosas locos Dice Mi valedora elite anexo Siete reclusorio norte Sonido macondo Poñito internacional Sabroso La conga Sonido alfa latino de Acubaya El Criscia El ranas y la conga Bellos garelleceros La cumbia Y hasta el ritmo de mi cumbia Hoy nos acompaña El maté a viejitos Que te canto con amor Sonido mocando A las hembras de mi tierra El ritmo de mi cumbia Que hago Super payar de ver Sonido pelos negros Que le canto Mi compadre Digo bien Digo negro Mi tierra Es un himno de ilusión De mi tierra colombiana Esas son las cumbias que le cruzan al hijo del barrio El hijo del sobrano Es un himno de ilusión De mi tierra colombiana Vamos a llegar a ese tema Para Alvarito Toda la mafia del roce de la Meche El negrito El rolas Delincuencia 190 Valorio Percín El albatito junior Sabroso El V Karim Caballero La Cove Dice Allá Hoy nos acompaña La Fuerza Charlie Ahí Y dice Ahí está Marimix Son Caribe Leñonas Y el Chacalón Ryan Colombia El Guacha El primo de mi cumbia Con su palpa de arte vela ¿Qué cosa? Que le canto con amor A las hembras de mi tierra Échale patrón A la que baile Mi agada Cristi y Aison Allá Sabor La gente de la papelería Marimix Ahora los amores La Chinitis Guanucho Llegó a la banda del segundo Dice Palapa La gozadera La gozadera Mi compadre pelos negros Hijo viento negro Allá Como me gustan sus alitas De mi compadre Allá Así Le voy a llamar Mueño En su vida esencial Para que lo alegro De estilo Allá Toda la fleximanía Teo, Ariana, Eddie La muñeca El primo de mi cumbia Darby Marín El psycho Puddy Saco Donald Una fleximanía A las hembras de mi tierra Es el ritmo de mi cumbia Con su palpa de arte vela ¿Qué? Que le canto con amor A las hembras de mi tierra ¿Cómo dices? Es un himno de ilusión Leonardo Mendoza Mi tierra Colombia Y su vivianita Soy el diablo ver de Dios De Vivianita García Mi acu Es el himno de ilusión Allá De mi tierra Colón Sonido Kim Pongó En la gracia Phoenix, Arizona De mi A gritos y ruso Jamie Hernández Sonido Kim Pongó Allá Es Eva Vitas Patos Locos Chucho Larpa Chamaco Mix Chamaco ¿Qué? Mix Brian Colombia Hay sonido de los sacos Sonido agua dulce Esos camorritos Señor de los baños Grupo Son del peñón No, el peñón es de ellos Andrea Alex Colonia de los doctores Santa María la Rivera Allá Es el ritmo de mi cumbia Con su palpadear de vela Ay pinche compadre A las hembras de mi tierra Ahí va para mi compadre Que trajo a su esposa Con mucho amor Que le canto con amor Una sonrisita compadre A las hembras de mi tierra Sonrisa local Es un himno de ilusión De mi tierra colombiana Es el torero Es la gracia y el sabor Sexe de Cáceres En mi cumbia soberana Allá Es el ritmo de mi cumbia Con su esposa Con su esposa De mi tierra colombiana Allá Es la gracia y el sabor El dión de la ciudad del futuro En mi cumbia soberana En mi cumbia soberana Sigue la cumbia con mi cantar Aiza Ángel sonido mágico Mi compadre Cumbia con mi cantar Y en la vela Aiza Ángel sonido mágico Y en la vela Lips Europea La Cumbia Bueno pues jóvenes Vamos a bailar sabroso Que se abra la rueda Y nos vamos hasta Colombia ¡Cumbia! Vamos a abrir la rueda Con una cumbia Mi estilo La Cumbia Y dice eso Suena la guacharaca S.D. la próxima vende Con mi aicada Giovanni Linares Con huepa Y dice eso Allá Cabrón sonido Suena el acordeón Suena la granza 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 Laurita Sánchez Sabor Sabor Ricardo Escorpión San Lorenzo De Sonco Suena el acorde de los baños Dejen pasar a la señora que se va a aliviar Sabrosos, el Tony, el Chato, Andrés, Zubo, Iván Rocha, los Bobby, Vince, Pedro Pérez, la Cufra Delincuencia siendo la venda, el Ficus, la mafia del 12 Leche, le grito y rolas, la Cufra Saludos al peñón de los baños, vatos locos, Sonora Café El mamá sin su guarita, Karina, el tanque, el bocina, cenando Colombia Dicen, para el charro, el negro Y el tío Candy, Vince, el momento Isaac, Chris y Jackson, mi compadre, el sonido, pelos negros, digo, viento negro Y su señora Llegan los dedicos, desde Chalco Dedica la sedema para Dani Drag, sonido, frecuencia, latina, la fleximalía, la gozadera, efecto sonidero Y hoy nos acompaña desde Puebla Sonidero Latino TV Redica los acordeos, a la fuerza Charly Disco móvil, tíquere, colonia López Portillo Doñito Silvano, los cirujanos ¡Viva! 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 Felicidades a la banda San Juanera De parte del V Y Karen Caballero вид Pedro Per Armandito Jr. Moreliano, Cetepito, Hermanita Rivera, Carrita y Liz Aysel Richard de los regañados, Ciudad del Futuro Mi niña Campanita marca a su esposo Ángel Lacer La Gozadera Ya viene el Verraco La 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 Gozadera Sabrosos One, two, three, Casachazo Nancy Domínguez, Anaí y Artín Morales Oscar Tregos, el Miguel de Otongo Domínguez, el Boteo, La Gozadera Hola, hola, hola Ya llegó Sofía Y dice, hola Sofía Dice, salud para el huevo Ya nos acompaña el huevo Así morita Y sus ojos se cortan Pins, el Boteo, La Gozadera Esa noche para la Gilbertina Ya nos acompaña Rubín Que pinche memoria, ni porque fue mi novia Ahí se me haigada, Cris y Jackson El Pompino y el Tortuga La Banda de la Gloria en Agua Échale Cris Ay, esa Rubín Que haces ahí, Tarzá, quítate, chica Mín, se me rompe Dice Arras Todos los chocadores 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 Allá Mix, el Boteo, La Gozadera Hoy nos acompaña Mónica Ocamo Sí, sí, sí Allá Sabroso La Fuerza Charlie Cris y Jackson Rubín Allá Esa noche de la Sintonía de la Gozadera Ahí está Pao Familia Serrano Mi niña Pao El Melitas Los Riqueteros Más fuertes que nunca Se llama la cumbia mi estilo Mix, el Boteo La Cumbia Bueno pues jóvenes, continuamos La Flore, la Flore, la Flore